Con la implementación de este modelo educativo se oficializó un nuevo parlamento andino juvenil de la región andina siendo la institución educativa santa rosa de lima la quinceava en este escenario educativo y la primera en apostarle a una educación de inclusión conformada por estudiantes con capacidades diferenciales de aprendizaje mis metas con estos planes son primero que todo reforzar mi mi expresión hacia las demás personas no simplemente trabajar con mi comisión sino ayudar a mis compañeros de las demás comisiones poder aprender cosas nuevas y aprovechar al máximo este estos cursos y dar la toda en mi caso particular me siento muy motivada estoy en esta área que es la educación y me motiva muchísimo y quiero esforzarme mucho dar lo mejor de mí para seguir dando la lucha liderar este este proyecto y realmente estoy muy muy entusiasmada y también muy interesada previo al acto ceremonial se inició con la respectiva capacitación por parte de funcionarios encargados de coordinar apoyar y dar seguimiento a este proyecto educativo parlamento juvenil a los estudiantes seleccionados que conformarán en los diferentes roles este parlamento con base a sus habilidades y actitudes logrando así tener un gran grupo de parlamentarios de inclusión que desempeñarán funciones representativas teniendo como el primer presidente de este modelo con capacidades diferenciales de aprendizaje elegido por mayoría de votación lo que me inspiró a ser miembro del parlamento andino fue el liderazgo ya que desde pequeño siempre me caracterizaba por ser líder apoyar a los demás y a los demás y vi el parlamento que es una gran puerta y una gran oportunidad de reforzar algunos temas profundizar algunos temas entonces eso fue lo que más me inspiró a inscribirme al parlamento andino esta ceremonia que tuvo como finalidad la posesión juramentación y acreditación a los nuevos parlamentarios andinos juveniles de la institución educativa santa rosa de lima fue llevada a cabo en las instalaciones de ese recinto en la de montería en donde asistieron autoridades representativas de la ciudad como la secretaria de juventud rosa elena páez el secretario general de la alcaldía de montería germán enrique quintero y asimismo el rector de la institución luis emíctio humanes la coordinadora académica gloria márquez y la docente encargada de liderar dicho modelo anna maría de las priegas también asistieron a este encuentro los familiares de los parlamentarios posicionados y la comunidad estudiantil en general a todos los monterianos que nos acompañan en estos momentos para la alcaldía de montería es muy importante este tipo de espacios estar de cara con la juventud monteriana también comentar estos nuevos liderazgos que contribuyen al desarrollo de la ciudad este evento tuvo un espacio importante no sólo para los estudiantes homenajeados puesto que las autoridades de la institución educativa santa rosa de lima también recibieron un especial reconocimiento por parte del secretario general del parlamento andino doctor eduardo chiliquín gamazón destacando su gran vocación de enseñanza liderazgo e impulso a la implementación del programa parlamento andino juvenil en este destacado colegio de la ciudad de montería creo que los resultados son visibles el compromiso de sus docentes y en lo que sus alumnos demuestran en la formación educativa hacen muy justo este reconocimiento que el parlamento andino le entrega hoy quería hacerse presente para reconocer su abnegado trabajo en un área tan sensible como la académica y estamos seguros de que usted es la que representa al espíritu de enseñanza y aprendizaje que tienen los docentes de la institución felicitaciones bueno gracias pues para la vez que al niño que se presenta el nuevo acto que implica a todo este tipo de trabajo finalmente se cierra este acto ceremonial con una gran muestra cultural de los diferentes talentos de esta institución representada en una agrupación vallenata por docentes y estudiantes en donde entonaron a voces e instrumentos musicales que interpretaban las melodías más representativas de este género musical